La noticia que quiero que me comentes es la siguiente. Pérez de los Cobos baraja querellase contra Marlaska por acusarle de corrupción sin pruebas. Pérez de los Cobos tendría base jurídica, Carlos, para demandar o querellase contra Marlaska por esas insinuaciones que están haciendo sobre él. Y la siguiente pregunta, sobrevenida sobre esta, es si hay que ir, o el señor Pérez de los Cobos irá también a por Marlaska por un presunto delito de prevaricación? Vamos a ver, por el tema del impacto en la propia fama, en el prestigio, es decir, por difamación, por injurias, por calumnias, en este caso llegaríamos incluso al tipo de calumnia porque le estaría imputando un delito, porque Kitschen evidentemente tenía una buena retahíla de delitos. Yo creo que claro que Pérez de los Cobos puede ir. Todos hemos identificado que esas frases se referían a un intento de salpicar con porquería, Pérez de los Cobos por lo que se hizo en Kitschen. Bueno, o tiene pruebas, o tiene una excepción veritatis y puede demostrar que efectivamente Pérez de los Cobos estaba ahí. Yo he escrito muchísimo sobre el caso Kitschen y no he escrito ni una sola línea de Pérez de los Cobos porque nunca jamás me apareció ni la más mínima insinuación sobre que Pérez de los Cobos estuviera ahí. Lo digo literalmente. Y yo pasé cuatro meses, cinco meses investigando ese asunto. Entonces, bueno, oye, si Marlaska lo sabe, tendrá que saberlo, decirlo de verdad y demostrarlo. Porque como le pongan una querella va a tener que demostrarlo. Y como no lo pueda demostrar, claro que tiene base Pérez de los Cobos para ir contra él. Porque efectivamente lo habría denigrado, lo habría difamado y además con imputación de un delito. Y por lo tanto estaríamos hablando potencialmente de una calumnia. Entonces, claro que tiene base para ir. Por el tema de prevaricación, yo lo veo más complicado. El otro caso lo veo mucho más fácil. No porque no se haya prevaricado, que es obvio que se ha prevaricado. Sino porque yo tengo la sensación de que saltaría posiblemente a tipos superiores y a través de este otro juicio podría reclamarlo Pérez de los Cobos con más garantía de éxito. Porque es verdad que la alteración o el impacto en el honor de Pérez de los Cobos es obvio. Además se ha hecho con publicidad a través de los medios. El tema de prevaricación es una cuestión que en materia jurisprudencial es compleja de conseguir una condena. Bastante compleja. Pero sin embargo por el tema de honor y por el tema de quien le ha calumniado yo creo que tiene vías abiertas para ir contra Marlaska clarísimamente. Vamos a cambiar de temas y vamos a tus temas preferidos. Sobre todo en la comunidad valenciana. Que sabemos que ha sido uno de los periodistas que ha denunciado más ese caso, el caso azul.